¡Poder felino! ¡Poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Y con ella mi carro se alimentaré! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! Es decir, es estupendo. ¡Poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Poder felino! ¡Poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡No! ¡Vas muy rápido! ¡No lo puedo controlar! ¿Es tu turno, robot en pijama? ¡Poder felino! ¡Poder felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Ahora robot en pijama! ¡Al revés! ¿Qué? ¿Al revés? ¡Se disparó! ¡Con ella! ¡Pero no! ¡Eres satigianas! ¡Lo arruinaron todo! ¡Super salto, pelino! Creo que tienes algo que es mío ¡Noooooo! ¡Ahora es tu turno, Gecko! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Miren lo que han hecho! Oiga, Farrow, Booey. Oigan, ¿qué? Chicos, espérenme. ¡Escúchenme muy bien en nuestras pijamas! ¡Voy a regresar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Por mis picotes! Tal vez estos ninjalinos no sean tan malos. ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Ahora, Balet! ¡Y recuerden! ¡Con gracia! ¡Hola, ninjalinos! Ya no los necesito. ¡Así que váyanse de mi pagoda! ¡Lancha! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Tengo que recuperar el control del museo! ¡Pose del niño! ¡Pose del niño! ¡Del fin boca abajo! ¡No! ¡Toda suya! ¡Dia! ¡ контрía! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡ WORK! ¡Indulado! ¡Espera que funcione! ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Huye! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Mmm! ¡Oigan, ninjalinos! ¡Sus nuevas habilidades fueron fabulosas! ¡Muy bien! Tomas, no sé cómo logró hacer esto. De todos los villanos que hemos enfrentado, ¿va a derrotarnos un camarón con un imán? ¡San culpa de Polizuki! Debí pedir ayuda en las pijamas. ¡Ya es tarde! ¡A no ser! ¡Polizuki ahora quiere su ayuda! Si ustedes nos ayudan, ¿los ayudaremos? ¿Es hora de ser héroes? Bien, ¿puedo sacar algo del poder que tiene el imán? Solo si está cerca. ¿Ya todos saben qué hacer? ¡Súper camufla, si te quito! ¡Súper camufla, si te quito! ¡Súper camufla, si te quito! ¡Oye! ¡Devuélveme mi imán! ¡Oye, Percival! ¡Oye! ¡¡Súper velocidad! ¡Oye! ¡Súper velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la de búho torpellino! ¡Sí! ¡A la de búho torpellino! ¡Sí! Y ahora solamente es el imán normal de Luna. Nos enfrentamos a él todo el tiempo. Repítelo y dirás. ¡Mmm! ¡Ja ja! ¡Ahora ya no eres tan grande y temible! ¡Cato! ¡Ah! ¡Eres malvado! ¡Oh, sí! ¡Ser propiasma! ¡Sí! 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 ¡Debe ser por culpa del cristal! ¡No veo que está jugando con él! ¡No puede ser! ¡Mi gatomóvil! ¡Hemos pasado por tantas cosas juntos! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Luna! ¡Salta! ¡El cristal! ¡No! Creí que nada podía ir peor. Al menos las tengo a ustedes, polillas. ¡Debo encontrar a Catboy ya! ¡Aún no es muy tarde! Si no puedo llevarme todos sus poderes de una vez, lo voy a hacer poco a poco. ¡Obedézcanos a su amo! ¡No! ¡Ah! Ya lo sé, gatito. Ya es medianoche. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es una catástrofe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Ululet? ¿Ah? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Ululet! ¡Somos nosotros! ¡Ululet! 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 ¿Quién es? ¡Súper escudos de Gekko! ¡Gekko, corre! ¿Newton? ¿Qué estás haciendo? No te preocupes. Nos encargaremos. Tengo un plan. Es hora de ser... ¿Ser héroes? ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Oh, mis perruces acuden! ¡Descuida! Saldremos de aquí. Solo debo hacer que este asteroide deje de girar. ¡Vamos, Newton! ¡Puedes hacerlo! ¡Poder estelar! ¡Osco! ¡Vamos, Newton! ¡Eso, Newton! ¡No! ¡Aguau! ¡Mi supermáquina succionadora! Ese niño espacial la rompió. ¿Pero cómo? ¡Fácil! El rayo necesita el asteroide para funcionar, así que entré y lo saqué. ¡Ese es un genio espacial! Y también muy valiente. Y también muy injusto. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¿Acaso dijo que es hora de ser héroes? ¡Pero solo es un gato! ¡Pero es Catboy! ¡Y es un héroe en pijamas! ¡Con eso basta! ¡Debemos hacer algo antes de que perdamos todos nuestros poderes! ¡No! 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 ¡No importa! ¡Ahora solo eres un gato! ¡Mira cómo me apodero de los poderes de tus amigos! ¡Por el poder de Ra! ¡Oye! ¡Chau! ¡Bien hecho, Gatito Catboy! ¡No lo suficiente! ¡Sin poderes! ¡Miau! ¡Gato inútil! ¡Oigan! ¡Es mío! ¡Devuélvanlo! ¡Quiero que me lo devuelvan! ¡No! Solo hay una forma de que recuperes tu báculo. Si nos devuelves algo que es nuestro. ¡Quiero que liberes a Catboy del gato! ¡Jamás! ¡Miau! ¡Achú! ¡Ok! ¡Bien! ¡Con tal de que deje de molestarme! ¡Miau! ¡Miau! ¡Transfórmame! Gracias, amigo. Creo que no eres exactamente un aliado. Pero salvamos el día de todas formas. Tú, yo y... mis amigos en pijamas. ¿Sólo para salvar a ese pequeño robot? No hay forma de que Gekko no nadara en este foso para salvar al robot en pijama. ¡Tú no eres Gekko! ¡Alto! ¿Qué? Sí, soy yo. Soy el pequeño verde que siempre se equivoca. ¡Tú eres Octopela! No, no lo soy. ¡Ups! Muy bien, ustedes ganan. ¿A quién le importa ser un bobo héroe en pijamas de todas formas? ¿Dónde está el verdadero Gekko? ¡Chicos! ¡Brumas de búho! ¡Supergallo a pegados! No puedo creer que te abandonamos. Aunque, en realidad no fueras tú. ¡Olvídenlo! ¡Hay que rescatar al robot en pijama! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Perfecto! ¡Ni un insecto en pijamas en la pista! ¡No, no, no! ¡Ajuste de robot malvado! ¡Esto te hará cosquillas! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Es Gekko el rescate! ¡El verdadero Gekko! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Súper nado de Gekko! ¡Súper lo que sea necesario! ¡Guau, guau, guau! ¡Lo hizo! ¡Bien, Gekko! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡No puedo detenerlo! ¡Yo sí! ¡Venceré la próxima vez, héroes en pijama! Estás a salvo, Octobela. Tú, tú, tú fuiste muy amable conmigo. Eso fue algo horrible. Luces bien de verde. ¡Hasta luego! ¡El amo del foso está de regreso! Por el poder del Gran Anubis. ¿Quiénes son esos leales sirvientes? Amo esos escudos de lagarto. Los robaste. Devuélvelos. Oh, tranquilo. Solo nos estamos divirtiendo. ¡Ninjalinos! ¡Ataquen a los insectos en pijamas! ¡Ah! ¡Ya basta! ¿Te encuentras bien, Gekko? Ninja nocturno, cerebro no es una broma. ¿Pues qué crees? Si todos están riendo, es una broma. Y una muy buena. Vamos. Hay que lavar esta mancha en el cuartel. ¡Adiós! Ok, ninjalinos. ¡Más entrenamiento! ¡Atrápenme! 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 ¿Qué? Por las serpientes de Apophis. ¡Ahora átenlo! ¿Ah? Oye. ¿Quién eres? Soy Faraboy, el Todopoderoso. He venido por tus sirvientes. ¡Ahora serán míos! ¡Nunca! ¡Disparen, ninjalinos! ¿Ninjalinos? ¡Oigan, huilvan! ¡Bastón de Ra! ¡Haz tu trabajo! ¡Silencio! ¡Sigan a su nuevo amo! ¡Y el antiguo poder de los faraones será suyo! ¡Desde ahora serán conocidos como los faraólinos! ¡Esperen! ¡No me dejen! ¡Por favor! Armadilanta uno de tus golpes y yo daré un salto felino especial. ¡Golpe de trueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? ¡Así giro yo! ¡Súper velocidad! ¡Jajú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Los héroes en pijamas y armadilan. Soy un genio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de decirles adiós! ¡Es su turno, ninjalinos! ¿Qué? ¿Qué salió mal? Creo que no funciona de la misma manera si lo leen en ninjalino. Si hay algo que valga la pena, creo que es que lo hagas tú. ¡Ninja nocturno! ¡Vamos directo a ti! ¡Giro del trueno! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Defiendan! ¡Ataquen! ¡Algo! ¡No les dije que corran! Ok, tal vez sea mejor correr. Esta vez ganaron héroes en pijamas. ¡Pero volveré! ¡Yo voy! ¡Súper rayas de gato! ¡Es inútil! ¡Se mueve demasiado! Solo quería que Rynol me quisiera a mí y no a Monkey Goo. Greg, pero si el hechizo se acaba, se caerá. ¡Debemos rescatarlo! Él puede jugar con quien quiera. ¡Es hora de ser héroes! ¡Vamos, Monkey Goo! ¡Yo te sujetaré! ¡Monkey Goo, a volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Monkey Goo, haz una banana mágica! ¡Bien! ¡Ahora has trucos con ella! ¡Lo está calmando! ¡Más bananas! ¡Bien! ¡Es hora de una raya de gato! ¡Y ahora, superfuerza de Gekko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, funciona! ¡Ya casi! ¡Oh, no! ¡Se desvanece! ¡Oh, no! ¡Se desvanece! ¡Ululets! ¡Pronto! ¡Listo, Monkey Goo! ¡Lánzate! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Asombroso! ¡Por mis bigotes! ¡Gekko y Monkey Goo lo hicieron! ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Ah! ¡Por el poder de todos los faraones! No solamente fui yo, tal vez yo copié tus poderes. Como si un cocodrilo pudiera tocar el saxofón. Bueno, no me rendiré hasta intentarlo. ¡Ya basta! ¡La música es lo mío! ¡Devuélvelo! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Por las grandiosas pirámides, detente! ¡Sí! ¡Kiko lo hizo! ¡Somos libres! Chicos, ¿me ayudan? Ya no puedo más. ¿Qué? ¡Enseguida! ¡Lo tengo! ¡Se acabó el show, Faro Boy! Y tengo un último aliento. ¡Ya te tengo! ¡Poderes al máximo! ¡Tu cola! ¡Oh, oh! ¡Eso no me gusta! ¿Ululet? ¿Gecko? ¿Tuvieron suerte con el rescate? Lo siento, Catboy. Están muy lejos y van muy rápido. No llegaremos a tiempo. Entonces yo tendré que hacerlo. ¿Pero cómo? Presiona las luces. ¡Así! No tenemos idea de qué botón hace qué. El azul hace ruido. El verde hace más ruido. El café hace chocolate caliente. ¿Tú te acuerdas de todos esos? Muy bien. Encuentra el que controla el succionador. Es fácil. El rojo que se mueve. Muévelo a la izquierda. Ahora activa la aspiradora. ¡Sí! ¡No! ¡Pero al revés! ¡Sopla! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Monkey Goo! Ahora hay que encontrar el que libere mi cola. ¡Sí! ¡Mi succionador! Ese mono y ustedes insectos en pijamas consumieron su energía. El límite del espacio está muy arriba. ¡Héroes en pijamas! ¡Robot, rescate inmediato! ¡Acha, cha, cha! ¡Sí, amo! ¡Bien hecho, Monkey Goo! Eres listo. No solo travieso. Y yo no debía haber atacado maldad con maldad. ¡Pero nos divertimos! ¡Miau! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Estoy atrapado en tierra y ustedes bajo el agua. ¡Literal! ¡No podemos movernos! Solamente quería sentirme útil, como un héroe real. Pero me engañaron. Está bien. Octavella es mala. ¡Pero solo porque no siempre pedimos tu ayuda! ¡Pero no significa que no creamos que eres atranera! ¡Pero a veces no necesitamos tu ayuda! ¡Y a veces sí! ¡Para que quede claro, te necesitamos! ¡Es hora de ser héroes! ¡No podemos pasar! ¡Si las plantas, nada! ¡Alto! ¿Puedes nadar a través de las plantas? ¿Y además también tienes un plan? ¡Claro! ¡Pero no puedo ayudar otra vez! ¡Apente de aquí! ¡Oye! ¡Tienes razón! ¡Eso no significa que no soy importante! ¡Mantendré el gecko móvil encendido para un escape rápido! ¡Tú encárgate, pequeñito! ¡No! ¡Apente de aquí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mi plan perfecto! ¡Mis perfectos nonos de jardín! ¡Arruinados! Mis oídos están arruinados. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de otra canción de hechizantes! ¡Nos acá! Armadilan al rescate. ¡No se traen para héroes en pijamas! ¡Y a su amigo también! Noche, pensaba en... ¿Niño? ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Newton. Pero por las noches, soy Newton Star. Ah, hola. Estás en el espacio, tienes poderes y... estabas en la biblioteca. Sí, voy ahí a menudo. Estaba tratando de descifrar qué debía hacer con este asteroide que envía a la Tierra anoche. ¿Tú lo enviaste? ¿No fui yo? Estaba investigando el asteroide, pero lo envié contra su nave espacial por error. Por eso huí a la biblioteca. Creí que estarían molestos. Espera, ¿eres un niño durante el día? ¿Con poderes nocturnos? ¿Eres un héroe? Ah, soy más un científico. Vengo aquí y exploro los secretos del universo y evito el contacto con todos. Ah, lo siento, Lulet. Tenías razón. Y tenemos un héroe nocturno nuevo. ¿Surfeas sobre él? Lo intento. Es uno de mis poderes. Pero este es difícil. En especial cuando el villano está disparando. A ese villano le espera una sorpresa. Muy bien, Newton Star. Es hora de ser héroes. ¿Es hora de ser qué? Bien, robot. Los insectos en pijamas ya están muy lejos en el espacio. En realidad no, amo. ¿Qué? ¿Seguros de que esto va a funcionar? Izquierda. Newton, esquívalo. Ahora apunta directo hacia su antena. ¿El lanzador de rayos de energía de alta intensidad? ¡Esta cosa puntiaguda! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Ahora, ahora! ¡Trapamos, vamos! ¡Oye! ¡Poder es llegar! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡No tan rápido, ratón de biblioteca! ¡No cuidar, Newton Star! ¡Nos encargaremos! ¡Ah! ¡No! Como verás, nosotros ya nos encargamos. ¡Ah! ¿Quién lo salva ahora? ¡Robote en pijama! ¿Tú? No me hagas reír. ¿Robote en pijama? ¿Qué está haciendo? ¡La Roca de la Risa! ¿De la Risa? ¡Oh, por favor! ¿Por qué alguien la llamaría así? ¡Ey! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Kako y yo te vamos a sacar de aquí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Pan y Fang son cool! ¡Pero no le dijimos a Lulet que Flash también era cool! ¡Ah, sí! ¿Por qué no lo hicimos? ¡Y ahora es atrapada en la guarida de Octopela! ¿Qué? ¡Te explicaré todo! ¡Hay que ir al foso! ¡Por el poder del Maestro Fang! ¡No, Catboy! ¡Por el poder de Super Flash! ¡Es hora de ser héroes! ¿Ya están en posición? ¡Listo! ¡Catboy! ¡Ahora! Episodio 2 Super Flash Marvin el monstruo del foso ¡Vamos! ¡Corre, Kako! ¡Corre! ¡Super fuerza de Flash! ¡No, eso no! ¡Super Flash! ¡Gran velocidad! ¡No! ¡Contorno, Lulet! ¡Super Flash! ¡Toma! ¡Esto! ¡Oye, vuelve con eso! ¡Nutton Star! ¿Dónde estás? ¡En una cueva! Ninja Nocturno tiene el bastón celeste ¡Y tiene láser! ¡Eso es muy malo! Eso no suena tan mal Ahora ya no Porque ya casi están aquí, ¿verdad? Hay cientos de cuevas Jamás te encontraremos a tiempo ¿Qué? No puedo encargarme de esto solo Para eso les di la roca de comunicación Para que me ayuden Oye, podemos ayudarte Diciéndote lo que ya te habíamos dicho antes Puedes hacerlo ¿Puedes tú solo? ¡No puedo! ¡Este ninja es malvado! Tienes poderes Úsalos para el bien Ok Es hora de ser héroes Creo ¡Poder estelar! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Mis poderes! ¡Es asombroso! Es decir, ¡vamos! ¡Fuera! ¡Quiero volar por la ciudad disparándole a todo! ¡Y yo quiero ser un héroe! ¡No puedes detenerme! ¡Oh, yo creo que sí! ¡Oye! Tal vez si seas de una civilización alienígena. ¡Oh, Yu! No saben qué gusto me da verlos, chicos. Debiste decirnos lo del jarrón, Armadilan. Lo sé, pero en serio me sentí muy mal por haberlo roto. ¡Descuida! ¡Los accidentes pasan! Confía en que creemos que fue un accidente. ¡Oh, sí! ¡Y el jarrón era falso! ¡Ninja Nocturno lo puso ahí! ¡No es para nada valioso! ¡Ese ninja Nocturno lo voy a... ¡Armadilan! ¡Mantén la calma! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Ainju! Con el poder de esa roca, Ninja Nocturno es muy poderoso. ¿Cómo lo detendremos? No necesito reparar ese jarrón, pero sí tengo que reparar esto. ¡Ainju! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Todos quietos! ¡Es hora de girar un poco! ¡Golpe de trueno! ¡Vuelve aquí, hermoso poder de la montaña! ¿Qué? Los héroes en pijamas. Vienen por mí. Poder estilar. ¿Cómo podremos entrar? Ya pensaremos en algo. ¿Vinieron a rescatarme después de lo que hice? Por supuesto. ¿Para qué son los amigos? Lamento mucho no haber confiado en ustedes. ¡Alto! ¡Flybots! ¡Muéstrenles la salida! ¡Dejen a mis amigos en paz! ¡Huye! ¡Alto! ¡Prepárense para el impacto! ¡Racillos! ¡Aras de water pechino! ¡Súper rayas de gato! ¡Súper escudos de gato! ¡Súper escudos de gato! ¿Eh? ¡Wow! 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 ¡Staylor! ¡Yo puedo salvarlo! ¡Ve por él, Urulet! ¡Confío en ti! ¡Es hora de ser héroes! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay no! ¡La escuela! ¡Se venga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡La escuela! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! fallando fallando eso es poco probable no tiene que ser eso problemas con el bastón seguro como sea todo está bien aquí tú puedes regresar a buscar ahora ya mentí dos meses no monkey goo sé que quieres que me ría pero hay que volver a tu adiestramiento oye es una varita mágica no podemos desecharla así y está bien eso es gracioso eres muy gracioso pero no puedes hacer reír a una estatua pero si puedes hacerle enfurecer chicos galopantes cuidado monkey goo toda esta montaña está llena de magia cuidado espera creo que esta roca es una de las esto ya no es gracioso tienes que dejar de ser tan travieso No, 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 no. ¿Pero qué has hecho? Bromas de mono. Eso es todo. Espera, ¿hablas? Con razón no puedo adiestrarte. Un mono bromista tienes tú, pero nadie adiestra a Monkey Goo. No es correcto, montaña misterio. ¡Poder de ave! ¡Poder de cocodrilo! Ya dije que no soy de un cocodrilo. ¡Oh, dónde están! Muy pronto él será mío. Es cierto. Robot en pijama no puede vencer a Faro. Al menos no él solo. ¿Cómo te atreves, cosa brillante? Siente la furia del faraón. ¡Poder de ave! Lo siento, chicos. Creo que Robot en pijama tiene un plan. Muy bien. Muy bien. Pronto suplicarás que te perdone. ¡Más poder de ave! ¡Más poder de ave! ¡Más poder de ave! ¡Suéltelo, robot en pijama! ¡Es muy poderoso para ti! ¡Mis poderes! ¡Puedo controlarnos de nuevo! ¡Porque esta noche salgamos el día! ¡Sí! ¡Nos liberaste! ¡Ok, Parole Boy! ¡Esto se acabó! ¿Qué le hicieron a mi bóculo? ¡Arruinaron su magia! ¡Ustedes lo arruinaron todo! ¡Voy a volver! ¡Y me quedaré! ¡Los gobernaré por toda la eternidad! Este armabillán siempre está un paso adelante. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Esto! ¡Ajá! ¡Despídanse de su rastreador en pijamas, héroes en pijamas bonachones! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Eh? ¡Wow! ¡Uh! ¡Súper pluma de búho! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Horré! Ustedes son buenos. Ya me cansé de ser armabillan. ¡Sí! ¡Alto! Este entrenamiento debería ser para mí. Pero lo arruiné y tuvieron que ayudarme. Otra vez. No te preocupes. Los amigos se ayudan. Sí. Siempre estaremos ahí. Oigan. No estarán ahí si armabillan los atrapas. En el rastreador en pijamas. ¿Qué? ¡Adelante! Por favor, yo también, robot en pijama. Ahora sí estaré realmente yo solo. ¿Y yo puedo ser el bueno esta vez, Gecko? No. Eres armabillan. Tienes muchos planes malvados y artefactos increíbles. ¡No! ¡Alto! Esto es todo lo que le hemos confiscado a Romeo. Ahora tengo un doble imán superpoderoso. El cuartel ninja por fin está abierto. Tal vez se sobrecalentó. Ninjalinos, enfríen esta cosa pronto. Polizuki, lo sentimos. Debimos haberte escuchado. No te comportabas como un bebé. Estabas alterada por lo de Luna. Solo porque estabas un poco molesta, ninguno de nosotros debimos ignorarte. Polizuki lo siente. Solo querer encontrar a Luna. ¡Ah! ¿Qué es eso? Con sentimientos fuertes, brilla. Pero Ninja Nocturno se llevó poder. Ahora solo brilla poco. Mmm. Sus emociones de insecto tienen mucha energía. Polizuki, ¿cómo te sentiste cuando perdiste a Luna? Polizuki extraña a Luna. ¿Y cuándo descubriste que Ninja Nocturno la tenía? ¡Ninja Nocturno se llevó hermana! ¡Wow! Sentimientos fuertes, ¿no? ¡Sí! ¡Fuertes! 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 ¿Preparo? ¿Apunto? ¡Polizuki siente! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Superfuerza de Keikatoo! Ninjas. ¡Burran! ¡Ala de búho del vellino! ¡Why! ¡Sí! Con más cuidado. Cárguenme suave, como cargaron a esa polilla. ¡Nindia malvado! ¡No podemos entrar! Y los lobes no nos dejarán entrar. ¡Libera mi flauta! Así podrá controlarlos. Pero Ninja Nocturno también puede controlarlos con su flauta. Tocaré más fuerte. Y él tocará más fuerte. Voy a tocar con todos los poderes de la montaña. Y él tocará con... ¡Alto! Olvídense de las flautas. Los lobes no son malos. Ellos harán lo correcto. Solo hay que dejarlos ser lobesnos. A su manera. Pelaje suave. Como ninjalinos con pelaje. ¡Es hora de que me dejen entrar a mi pagoda! ¡Yahú! ¡Yip, yip! ¡Yahú! ¡No los escuchen! ¡Escuchen lo que yo les digo! ¡Ahora! ¡Yahú! ¡Yip, yip, yip! ¡Yahú! ¿Yip, yip? ¡Yahú! ¡Funciona! ¡Ya volvieron a ser ellos mismos! Es mejor eso a que los esté controlando un ninja. Hay que ayudarlos a ser aún más lobos. ¡Yip, yip, yip! ¡Yahú! ¿Qué hacen, costales de pulgas? ¡Obedezcan a mi flauta ninja! ¡Ahora! Así que es cierto, ellos no son tan malos ¿Qué está sucediendo afuera? ¡Eso es, Angyu! ¡Los liberaste! ¡Es hora de ser héroes! ¡Yip, yip, yahú! ¡Yahú! Gracias por liberarnos, no me gustaba no sentirme como yo A mí tampoco, creo que los niños en pijamas nos hicieron un favor esta vez ¡Escuchen, perros! ¡Escuchen! Bobo Nocturno, no somos los perros de nadie ¡Orgullo peludo por siempre! ¡Yip, yip, yip, yahú! ¡Me las pagarán por esto! ¡Ah! ¿Podría perder todos mis poderes y entonces quedarme sin nada? ¿Para siempre? Prefiero perder mis poderes que a mis amigos ¡Es hora de ser héroes! ¡Esto sí que es vida! Te falto limpiar aquí Voy enseguida, amo ¡Cristal en pijamas! ¡Perdón por llevarme todos tus poderes! ¡Ten! ¡Acéptalos y dáselos a mis amigos! ¡Los necesitan más que yo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Mis poderes se transmiten! ¡Mirado! ¡Es inmediato! ¡Alto! ¡Nuestros poderes! ¡Sí! ¿Qué? ¡Mirado! ¡Funcionó! ¡Y yo estoy bien! ¡Pero mis amigos me necesitan! ¿Qué? ¡Los atraparé! ¡Súper agarre de la gato! ¡Alas de búho tarbellino! ¡Vamos! ¡Más suerte para la próxima, Romeo! ¡Me las pagarán, héroes en pijamas! Busquen cualquier cosa mágica Hay cosas antiguas por todos lados ¿Cómo haremos para encontrar algo que sea mágico? ¿Y si investigamos la cosa brillante de ahí? ¡Oh! A Polizuki le gustan dibujos de gatito ¿Quién es ese niño? ¿Y qué está haciendo en mi fortaleza? ¡Oh! ¿Chicos? ¿Y la esfinge? ¡Descuida! Hay más de un hechizo en este pergamino Solamente hay que descifrar estos jeroglíficos ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de ser héroes! Usen sus trajes Geiko, necesitamos tu superfuerza ¡Mucha fuerza! ¡Geiko! ¡Estamos en posición! También estamos listos ¿Saben cómo revertir el hechizo? ¡Descuida! Ya lo descifré Los jeroglíficos son fáciles ¿Polizuki teletransporta al ave y al gatito ya? ¡Bien! 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 ¡Soy el monarca todopoderoso! La luna solo es el primer paso Yo voy a conquistar otros planetas Ah, ¿tus planes de dominación incluyen a un gato espacial y un insecto alienígena? ¿Qué? ¡Yuchú! ¡Ah! ¡Ahora! Gato asombroso, gato de roca. ¡Debes volar a casa ahora! ¡Súper salto, pelino! ¡Súper rayas de gato! ¡No! Estarán pensando que con este pequeño truco van a derrotar... ¿Me? ¡Ah! ¡No! ¡Esta es la luna de Parodon! ¡Adiós! Ninja Nocturno tiene razón. No pensamos antes de romper todas las reglas. Nos sentimos. Yo también lo siento. No debí ser tan estricta con ustedes. Pero las reglas existen para estar a salvo. No hicimos caso y ahora nos acorraló. No por mucho. Hay una forma de superar a los dragones. ¡Adivinaré! ¿Eso incluye una regla? Una regla muy importante. Para superar a un dragón, debe ser muy serio y lento. Y les prometo que será muy divertido. ¡Es hora de ser héroes! No nos están atacando. Les gusta bailar. Porque esto obedece las reglas. Ahora, salten, giren y caigan. ¡Sigan a la maestra de los dragones! ¡Saltar! ¡Girar! ¡Y caer! ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Guau! ¡¿Una fiesta? ¡Y ustedes no están invitados! ¡Fuera! Bueno, si es esa clase de fiesta, es hora de ir a casa. ¡Super camuflaje de Gecko! ¡A las de búho tormentino! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Dámela lagarto de dedos pegajosos! Por suerte aún tengo en mis manos esta vara. ¡No, por mucho! ¡Agua fiestas en pijamas! ¡Arruinaron mi divertidón! ¡No! ¡Oh! 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 Insectos en... Ouch! Pijamas... ¡Out! ¡Ii! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Eso es algo que llamo una fiesta del té. ¡Jaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bien vuelas! ¡Ah! ¡Y hay más! Detuviste nuestros giros en el espacio exterior. ¿Qué podría ser aún mejor que eso? Darle una lección a Luna. Ah, y, ah, recuperar esas tazas, por supuesto. Catboy, toma los controles y distrae a Luna. Yo voy a llegar por detrás. Tienes mi pijama. Esta es mi fiesta. Hermanita, carga mi imán. ¿De verdad creyeron que invitaría a un gato sarnoso, a un lagarto demente y a un...? ¡Sorpresa! ¡Oye! ¡Este está servido! ¡Oh, gracias! ¿Qué tal esa maniobra voladora? Yo prefiero esta. ¡La pirueta del vago! ¡Ah! ¡Hululet! ¿Al menos tenemos las tazas? ¡Vamos! Hay que devolver el juego de té a donde pertenece. No me importa. Eso fue divertido. ¿Vamos a la fortaleza? Tengo unos juegos. Claro, hermanita. ¿Qué? Quédate con la habitación del lagarto. Oye, ¿por eso quién no duerme en la caja del gato? ¿Ah? ¡No se ruiden pijama! ¡No otra vez! ¡Wow! ¡Wow! Las buenas de gato siempre las matábamos nosotros. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestras propias maravillas? Con aún más maravillas en pijama. Hay suficientes. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Wow! ¡Incestos se averán! ¡Ahora robó tu pijama! ¡Ah! ¡Ven! ¡Vienen directo hacia nosotras! ¡El auto no se detiene! ¡Se acabó la diversión, Luna! ¡Es hora de que quiten sus manos de nuestro cuartel! Yo creo que no. ¿Polizuki? ¿Teletransportación? ¡Superraya en el gato! ¡Ah! ¡Oye! ¡Yo me salgo! ¡Servicio de entrega lunar! ¡Oh! ¡Qué se ocurra! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan aquí! ¡Istos se pijama! ¡Oh! ¡Demos un paseo lunar súper especial antes de que el brillo desaparezca! ¡Diviértanse, lobesnos! ¡Tenemos todo lo que necesitamos aquí! ¡El resto es un espejismo! ¡Como un pastel en la luna! ¡Ja, ja, ja!